Ya, nada, bueno, no digo nada. Estoy, estoy integrado, estoy integrado. Estoy con el cuarto de lula, chicos, muchísimas gracias por venir. Muy buenas. Es el cuarto de lula, me estoy diciendo porque sois cuatro, pero estoy pensando a ver qué os parece si ponemos en vez del cuarto el quinto. El quinto de lula. Vale, que no, ¿no? No ha colado. Oye, chicos, a ver, yo creo que me vayáis explicando un poco acerca de cómo comenzasteis en la música, porque sois muy jovencitos, pero que ya sea un poquito como habéis comenzado. Por ejemplo, tú, ¿qué me pillas a la derecha de todo? ¿Cómo comenzamos? Sí. Pues bueno, nosotros, yo, por ejemplo, con Raúl, ¿qué? Sí, es que si no, no te oímos. Ya ha llegado María, es que en cuanto María ve a un grupo de música ya viene corriendo. Yo con Raúl, el guitarrista, nos conocemos desde que éramos pequeños, porque nuestros padres son amigos, y bueno, luego nos fuimos conociendo todos. Oye, una cosa, tengo que parar ahora mismo en la entrevista, no es por nada. Es que estos niños están hablando mucho. Venid para aquí, tú ven aquí, ven. Sí, estos hay que separarlos como en clase. Lo siento, ¿eh? Pero es que están haciendo un lío. Ven, ven aquí, ven, que os tengo que separar a vosotros. Vete, que Dulcinea te va a dar un beso. Ven, Fer, ven. Fernando, ven aquí conmigo. Es que desde ahí no te ven en casa, que estás dando la espalda. Claro, bueno, vamos a ver. Pero bueno. ¡Upe! Ahí va. Aquí, conmigo. Luego, cuando seas mayor dirás, ¡ay, qué voy, qué voy! A ver, pero vuestros padres eran amigos. Sí, no, los padres de Alberto y de Raúl. Y yo le conocí a él de toda la vida del barrio, ¿sabes? Que éramos amigos del colegio y tal. Y me dijo, oye, vente a la escuela, no sé qué, que nos falta alguno para la batería y tal. Y yo me apunté a clases de batería en la escuela. Ajá. Y pues formamos el grupo. Y junto a los Rado Adán. Bueno, y finalmente yo, que yo empecé a ir a clases de guitarra allí, en la escuela de música, y de canto también. Y bueno, hubo un día que me presentaron al grupo. Me dijeron que sí me apetecía cantar en el grupo. Y la verdad que yo estaba buscando un grupo en el que cantar, porque me gusta mucho cantar. Ah, que te vino un lugar, ¿no? Sí, me vino perfecto. Y bueno, decidimos formar la banda. Oye, pues que... ¿Tú, María, has montado alguna vez a una banda? Yo sí lo he intentado con mi hermano. Bueno, ¿sabéis, no? El quinto de Lula es la banda de María. Por ahí andará. Bueno. Es que les he dicho, es que como estabas con Don Quijote, igual no lo has oído. Que es que son el cuarto de Lula, porque son cuatro. Y les he dicho que sí, hacemos el quinto de Lula. Ricardo, lo siento, no puedes cantar. No, que ya has dicho. Mira que lo he intentado, se ha metido ahí entre vosotros, como diciendo, bueno, igual. No, es que yo me quiero integrar en la banda. No, Ricardo, no puedes. Que no, si ya les he preguntado. No puedes. Les he preguntado y se ha hecho un silencio sepulcral. Entonces he dicho, vale, creo que la respuesta está dada. Mira, escucha ahora a ver cómo lo hacen y luego tú mismo interiorizas si tú puedes hacerlo o no. Que lo siento todo. Así nos va luego. Tú reflexiona. Vale, pues yo quiero escuchar la primera canción ya, por favor. Y luego ya seguimos hablando y escuchamos otra más que también me quedo con la más. Si no. Tío. ¡Sale! Oye. Queda mucho por ver Todo esto no ha empezado Mil cosas por conocer Pasarlo en grande En todos los lados Ya no hay nada que hacer Para evitar el paso de los años Por eso hay que querer Los pasos que vimos En nuestro pasado Por ti Por ti Cogimos nuestras manos Y así Dejamos de ir despacio Por mí Volvieron los abrazos Y al fin Y al fin Dibujamos nuestro espacio Por ti Tendremos que escoger Si queremos permanecer al lado Podría recorrer Podría recorrer El mundo entero Para besar tus labios Solo voy a creer En nuestra historia De dos enamorados Saben que estaré Contigo siempre En lo bueno Y en lo malo Por ti Por ti Cogimos nuestras manos Y así Dejamos de ir despacio Por mí Volvieron los abrazos Y al fin Y al fin Dibujamos Nuestro espacio Y habrá que Confiar en las palabras Y habrá que Olvidar esas batallas Sabremos Recordar nuestra historia Con hecho Quedará en la memoria De nuestro ayer Por ti Bueno Vale Ya lo he decidido Seguirá siendo el cuarto de Lula No lo intentes No No quiero romper algo así Es una pena Oye Yo estaba viendo a María Que no paraba de mirar el cajón Ya Es que sí Yo quiero aprender a tocar el cajón Pero no No acabo de ver María no paraba de mirar el cajón Pero yo me sé de una Que está enamorada ya Evelyn Sí, sí Que yo veía a Evelyn Todo así Todo el rato Sí, yo también me he fijado Tengo que decirme La que se ha puesto rojada Pobre No me mires con esa cara Que es cierto La estaba viendo así ¿Sabes? Y de repente veía Chiribitas Empiezan así como A llevarle los ojos Pobrecita He empezado a ver Unos cobrazoncitos Que serían Chof, chof, chof A mí no me suelen corazoncitos ¿Qué te ha gustado la canción? Ah, sí Sí, te he visto yo ¿Sabéis que a Evelyn Cuando viene una rista Y le gusta Al día siguiente Al siguiente programa Se ha aprendido la canción Y nos la canta Probablemente Que se la sepa Sí, sí ¿Qué quieres preguntar, Evelyn? Que estás con cara de Que quieres preguntar algo Niños ¿Qué queréis preguntar Al cuarto de Lula? ¿Eh? Que estáis un poco despistados hoy Sí La verdad es que están Bastante atentos a la canción Habitualmente Cuando viene la gente a cantar Están atentos Pero están un poco más a su bola Pero cuando habéis empezado a tocar Se han quedado todos así Algunas más que otros Pero todos así Oye, contadnos A nosotros nos gustan siempre los inicios Ir ahí a los inicios Contadnos cómo fue Vuestro primer concierto ¿Vuestro primer concierto? Bueno, pues Nuestro primer concierto Fue al poco tiempo de Y fue en nuestra escuela de música ¿En la escuela de música? Sí Sí Y la verdad que fue bastante bien Nos sentíamos bastante cómodos Tocando Y a la gente le gustó mucho Y bueno, eso es una de las cosas Que nos lanzó a seguir Luchando por nuestro sueño Que a la gente le guste Lo que hacemos Y componer Ensayar ¿Cómo lo lleváis? ¿Porque luego cuesta reunirse todos? ¿O no? ¿O es fácil para vosotros? Bueno ¿Qué sabes? Sí Creo que aquí hay disputas Ensayar Bueno, sí Siempre está el típico que llega tarde El de Uy, es que me he quedado dormido Estaba merendando Esa es la vez Es fácil porque es una cosa que nos gusta a los cuatro Entonces todos ponemos de nuestra parte para que salga bien Y ensayamos dos días por semana Todas las semanas Varias horas cada día Y luego cada uno vamos a clases particulares Todos los días en la escuela de Beatriz Luengo Sí Porque yo te quiero decir Les he traído porque están en la escuela de Beatriz Luengo Y nos van a traer muchas cosas más Tengo por ahí A una persona que me ha dicho que no quería salir Pero yo creo que al final la voy a sacar Aunque sea que alguien dé la vuelta a la cámara y me la saque De alguna forma Sí, que venga, que venga Un aplauso para ella, por favor Sí, dame dos besos Te cedo, mi sitio A ver Bueno, me voy a poner aquí Sí Me voy a poner aquí que creo que va a ser mejor A ver Poquito rato ¿Poquito? Poquito rato Bueno, lo intentaremos Oye, a ver Cuéntanos estos chicos qué tal son Pues son muy buenos ¿Qué te voy a decir? Muy disciplinados Ahora, en serio ¿Qué tal son? Un poco gamberretes Ah, vale Yo me lo imaginaba, eh Ahora que no nos oyen Sí, bueno Míralos Qué finos son Te iba a preguntar Aparte de a ellos Nos vas a traer muchas cosas más Porque en la escuela hacéis muchas, muchas cosas Sí, efectivamente Os quiero traer pues De algunas de las actividades que hacemos Sobre todo danza Que es lo que más tenemos Pero he querido abrir Con este grupo Que para mí es un placer Darlos a conocer En vuestro programa Sí, la verdad es que te estaba viendo al fondo Disfrutando también Mucho Yo soy su mayor fan Ya lo saben ellos Vamos a traer tanto Tanto a ellos Como, explícanos un poquito Las diferentes modalidades Que tenéis en la escuela Sí, mira La próxima semana Voy a traer un grupo de flamenco La siguiente de funky La siguiente de danza árabe Y ya la última Un grupo de infantil De burlesque Que es una actividad nueva Que estamos haciendo Y está teniendo mucho éxito Oye pues Yo, la verdad Estoy muy contenta De haber contactado con vosotros Y aparte Quiero Volver a oírles cantar Quiero que te quedes conmigo Mientras los escuchamos Y me gustaría escuchar Una segunda canción María, ¿qué te parece? Sí, me parece bien ¿Sí? Pero A ver Yo es que querría saber Porque esto de gamberretes Me ha dejado a mí la mosca Detrás de la oreja Y he dicho Seguro que tienen anécdotas jugosas ¿O no? Sí Algunas tenéis Algunas Uy Uy, ¿qué? Bueno, sí ¿Qué me ha sido? ¿Qué os ha pasado? Ha sido Bueno Esto no te la cuento Te cuento otra Es que como empiezo a contar anécdotas No paro Porque estamos todo el día Dentro de lo que Que cabe haciendo un poco el imbécil Pero siempre trabajando No pasa nada Algunos también lo hacemos Pues no sé Alguna netota curiosa Pues no sé En un hotel que estábamos Que estábamos los cuatro En la habitación Porque teníamos un concierto Y era por Tarragona Entonces Estábamos los cuatro En una misma habitación Y entonces se le ocurrió A él la genial idea De guardar todas nuestras cosas En la caja fuerte Y cambiar la contraseña Y luego Se le olvidó la contraseña Y no nos acordábamos Y no podíamos abrir La caja fuerte Entonces estuvimos toda la noche Averiguando el código Y no sabíamos cómo era Y un ¿Y qué pasa al final? ¿Y qué pasa al final? Pues se acordó Pero que lo pasamos toda la noche Porque dentro Metió las zapatillas Metió el móvil Metió las llaves Metió todo Ah, o sea Las cosas de valor Las zapatillas La cosa graciosa Es que metía De las zapatillas Un par O sea Una zapatilla de cada par ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué ría? Es un gamberro Es un terremoto Es un terremoto No para Son cosas que pasan ¿No? Anda que... No os aburristeis por la noche Por lo menos No, ni los ensayos Ni nada Nunca nos aburrimos La verdad Yo me lo paso genial con ellos Yo me siento orgulloso De estar en este grupo Yo me lo paso muy bien con ellos Y ellos creo que también Con todos y... No, la verdad que sí No, la verdad es que cuando estás con coleguillas Luego al final te pasas horas y horas y horas Y puede que te han pasado minutos Sí, sí, sí Y dice mamá Si os conocéis desde pequeños Se nota, se nota Sí Se nota Bueno, segunda Cuarta de Lula Vale Volviendo atrás Caminando A un lugar remoto No sé si estás O sé el reloj Que ya se me ha roto Muy despacito Me acerco a tu sentimiento Con cuidadito me preparo Para volver hacia atrás Ya no quiero estar contigo Será mejor Que separemos el camino Algunas veces es mejor Tentarlo sin rastro de cariño Analizando algunos hechos Que cambiaron mi vida Olvidando pensamientos En lo alto de esa cima Terminando los rumores Que vagan por la esquina Mereciendo un castigo Que mi mirada esquiva Y es que ya no quiero estar contigo Será mejor Que separemos el camino Algunas veces es mejor Dejarlo sin rastro de cariño Ya no quiero estar contigo Ya no quiero estar contigo Será mejor Que separemos el camino Algunas veces es mejor Dejarlo sin rastro de cariño Ya no quiero estar contigo Será mejor Que separemos el camino Algunas veces es mejor Dejarlo sin rastro de cariño Qué bonito Mira, aplaude hasta focico Hasta focico aplaude Oye, próximos proyectos Próximo concierto Próximo ¿Qué tenemos de próximo? Próximo concierto 8 de junio Próximo concierto 8 de junio En la escuela de Beatriz Luengo Que espero veros a todos Eso te iba a decir Que el 8 de junio Tenemos que ir a la escuela de Beatriz Luengo Pues apuntamos Pues dinos por favor ¿Dónde? Sí, sí ¿Dónde podemos contactar Con la escuela de Beatriz Luengo? Pues mira A través de la página web www.escuelabeatrizluengo.com Dirección En el centro comercial Colombia Que está Avenida Bucaramanga Número 2 Segunda planta Y el teléfono El 91 382 1715 Vale Pues aquí podemos encontraros Eso te iba a decir Bueno, por supuesto ¿Que dónde podemos encontraros? A través de Twitter Y de Facebook El cuarto de Lula Bueno El cuarto de Lula Seguirá siendo el cuarto de Lula Muy a mi pesar Tengo que decirlo María Menos mal que ya te has convencido Pero yo ya tengo Bueno, a ver Me he convencido Porque realmente Están muy cuadrados ellos Entonces ¿Qué dices? Que igual en otro grupo Si puedes encajar Efectivamente Si yo veo que hay algún resquicio En el cual puedo entrar Tiempo seguro Que voy a ir hacia allí Bueno ¿Qué? En fin Ya poco a poco Poco a poco Poco a poco Pensabas que cantabas muy bien A esto Bueno, ya Que ataque más gratuito Bueno Vámonos a publicidad Muchísimas gracias Por haber venido Gracias a vosotros Por habernos Muchas gracias Por haber venido Y por haber salido Muchas gracias De cualquier manera Si queréis hacer un dúo Pues nada Os preparamos Sin ningún problema María ¿Qué? ¿Te apuntas? Sin mí, ¿no? Vamos, que va a ser que no Que sí, que sí Que he dicho que sí Que sí Que sí, que sí Vale Que sí, que sí Ya, eso luego Bueno, vamos a publicidad Y nada Volvemos con Cash Con Cocina Y con ¿Quién nos viene al final? María Javier de Prado Javier de Prado Nada No vamos a publicidad Sí, no vamos a publicidad Y nada Volvemos en nada En cinco minutitos Estamos aquí otra vez ¿Me enseñas a tu catacón?